Toma, ok, échale ¿Está grabando? A todos, a todos ¿Está grabando? Ahí está bien, allá ¿Estás aquí? A todos, allá ¿Al burrito para qué lo grabas? Sí, lo amas, güey ¿Ya sabes? ¿Para qué la escura está? ¡Allá, mijo! ¡Hijo! ¡Ya no tienes! ¡No tienes que muriente! ¡Estoy aquí! ¡Venga la mujer, eh! ¡Yo también quiero una foto! ¡Yo también quiero una foto! ¡Vamos con ella, no! ¡Ay, ay, ay!